Ser cada día constructor y promotor de la paz y unidad entre los nicaragüenses es el objetivo del buen gobierno sandinista a través de la Comisión de la Paz y Reconciliación. Para ello realizaron una presentación de la Ley 985 para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz en el municipio de Sébaco. Quizá esto es nuevo en el sentido de hablar de la reconciliación o de la paz, porque va en combinado con la palabra de Dios. O sea, no estamos hablando de algo fuera de la palabra del Señor, sino dentro de la palabra del Señor. Cuando lo dice que nos amemos uno a los otros, cuando dice, digamos, vivir en paz, hermanos, yo sé que ustedes viven en barrio, viven quizás, ¿verdad?, en una comunidad y todo. Y sabemos la exproposición social que se vive en el campo, ¿verdad?, por muchas circunstancias, porque estos son cosas del pasado en el sentido de la palabra. Nuestros padres, nuestros abuelos, a veces pues nos criaron, ¿verdad?, quizás con una disciplina diferente a la que estamos viviendo y actual, ¿verdad? Donde el padre de repente no se habla con el hijo, el hijo con el padre, el suero con la nuera, con el tierno. Entonces, con esto se pretende, digamos, que Nicaragua vive en paz a través de los hogares, ¿verdad?, desde la familia, ¿verdad? El ejemplo que los padres le están dando, ¿verdad?, o le estamos dando a vuestros hijos, ¿verdad?, nuestra familia, desde el hogar. Entonces, esta es una jornada nacional, ¿verdad?, un trabajo tan muy especial, tan muy bonito a nivel nacional, porque lo que estamos haciendo es uniéndonos. El Salmo 133 dice cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso los lleva a uno, como decía la compañera, a obtener bendiciones. En nuestro municipio ya están conformadas las comisiones 13 en los barrios y 6 en las comunidades. Esto con el fin de seguir creando un ambiente de amor y tranquilo para cada una de las familias. En la Comisión Departamental de Paz, porque nos interesa, la Biblia dice en Mateo 5, 9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y como bien lo dice, en este documento que nosotros andamos, es el texto que utilizamos, ¿verdad?, para plasmarlo aquí. Porque esa es una bendición, promover la paz, promover la estabilidad, la tranquilidad en nuestras comunidades, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Eso verdaderamente a Dios le impacta, a Dios le agrada. Y adquirimos un estatus de hijos de Dios cuando promovemos la ley de paz, ¿verdad?, promovida por nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, dirigido por el comandante, con el compañero Daniel Ortega, ¿verdad?, y la compañera Rosario Murillo. Asimismo, se les hizo el llamado a cada uno de los pobladores a trabajar por la paz y promover valores en todos los ámbitos de la sociedad.